¿Qué onda collectors? Pues con motivo de que ya se está terminando el año Un amigo de Instagram me dijo que por qué no hacía un top 10 de los coleccionables o objetos que adquirí este año Y dije, oh, suena bastante bien la idea Quiero aclarar que hacer este top 10 me costó bastante trabajo Pues al final si adquirí todas estas figuras fue porque me gustan, evidentemente Pero digamos que para hacerlo pues traté de fijarme en ciertos detalles No en la marca, ojo Sino en articulación, detalles de pintura, funcionamiento, etc Así que para comenzar este top les muestro a mi hermosa Greta Que me regaló NECA este año y que pertenece a la película de Gremlins 2 Vean, la verdad es que es una chulada de figura No me gusta tanto que no es fácil que se pare por sí sola Pero en articulación y detalle 10 de 10 El número 9 se lo lleva este hermoso feto de Tiranosaurio Rex Que pertenece a la marca Reborn La verdad es que está bien bonito, obvio ya no tengo la caja Se supone que a este le puedes meter agua y ya queda así como Esos típicos fetos de laboratorio o de museo Que se ve así el bebé flotando Pero imagínate, un dinosaurio Eso estuvo increíble y es un sueño hecho real Además aquí tiene un botón que enciende la base Y listo, ya tenemos una hermosa lámpara de dinosaurio flotante Los que son fans de los dinosaurios van a decir Pero ¿por qué está en el número 9? Reborn nos tiene acostumbrados a que regularmente sus figuras Tienen mandíbula articulada Y pues este bebé ya, la figurita no hace nada En octavo lugar yo pondría esta hermosa figura de Tiranosaurio Rex Que nos regala la marca Nano Esta me parece que ya tiene como dos años que había salido Pero o sea, wow, con el detalle Me encanta, creo que a mi parecer es de los esculpidos más hermosos En cuanto a un Tiranosaurio Aclaro, no es una figura científicamente correcta de Tiranosaurio Pues Nanmo se enfoca en hacer las figuras muy al estilo Jurassic Park Pero si se queda en el lugar número 8 Es porque no se para por sí solo y de manera sencilla Entonces para tenerlo en exhibición Pues cuesta un poco de trabajo Pues se tiene que terminar recargando en otro objeto En la posición número 7 Está este hermoso Gollum de la marca NECA Que wow, ya tiene sus años que salió Incluso me costó un poco de trabajo conseguirlo Pero wow, o sea, vean el detalle del rostro En persona es increíble Además su cabellito es como real Está muy muy bonito De hecho este año apenas conocí toda esta franquicia Todo el mundo, el señor de los anillos Y dije necesito una figura de Gollum Me encantó ese personaje Además de que es casi protagónico Yo sé que una persona normal Hubiera querido conseguir a un Frodo O al sexy elfo de Orlando Bloom Pero yo quise a Gollum De esta figura hay dos versiones Ya ven que Gollum estaba disociado Y tenía dos personalidades Entonces una tiene este rostro como enfadado Que era como su lado Pues no sé Más psicótico, más mandón, más todo Y el otro era como su personalidad Miedosa y pasiva Entonces el rostro es como más de miedo Y a mí me gustó en su modus enoja En la posición número 6 Está esta increíble nave especial De la editorial Running Press Que apusea una vaca Literal La figura está dividida en varias partes Pero ya una vez que la armamos Solo Basta con presionarle la cabeza a la línea Y wow Tiene luz Sonido Y además Si retiramos Ay Mi vaca Como les decía Si retiramos el plástico transparente Puede abducir A la vaca Está increíble O sea La verdad Y solo basta compresionarle nuevamente la cabeza Y se acabaron los efectos especiales En esta misma posición del top Está este hermoso corazón De la torre O sea Literal Tiene sonido también Es de la misma editorial Running Press Se puede abrir la caja Y retirar el corazoncito Y la verdad no quiero que se demandate Como vemos Aquí incluye el cuento del corazón de la torre De Adela Lampo Soy muy fan de Adela Lampo Y no por favor se lo respete En la prepa me mandaron a leer narraciones extraordinarias Y me enamoré En quinto lugar Está esta hermosa pareja de Barbie En su edición Día de Muertos 2021 Esta colección comenzó en el 2019 Y la verdad es que siento que han ido mejorando con el tiempo El detalle de ambos es increíble Me encanta esta pintura Tal cual en el rostro Que representa esta hermosa festividad Que es el Día de Muertos Y que padre que a una empresa gringa Le haya llamado tanto la atención Una festividad mexicana Como para convertirla en muñecas En el número 4 Está este Michael Myers De la marca Trick or Treat En su edición especial Porque viene el traje todo ensangrentado Y en la versión normal No incluye la sangre Tampoco en el cuchillo me parece También tiene una salpicadura de sangre En la máscara De esta figura no me encantó tanto El tono de piel que utilizaron Se nota que las manos y el cuello Son algo oscuros Hubiese estado más cool Que tuviera un tono más claro Pues finalmente es un personaje blanco De ahí en fuera está muy padre Su nivel de articulación Pues es un cuerpo parecido a los Hot Toys Y además es escala 1.6 Lo cual está increíble En tercer lugar está este pequeñito Que es un marcianito de la marca Super 7 Perteneciente ya sea a los cómics O a la película de Mars Attacks Incluye su pistola láser Y a un perrito que está siendo atacado por el láser Y por ello se va desintegrando Eso está algo sad Pero el detalle está increíble La verdad Super 7 Me ha ido impresionando poco a poco Quiero hacerme de más figuras de esta marca Porque pese a que la articulación Es bastante básica o limitada Me parecen coleccionables Muy detallados Y muy bonitos En cuanto a esculpido Pintura y detalle Además me fascinó esta figurita Porque no hay tantas en la actualidad De esta película o de estos cómics Y los que hay son algo elevados de precio Entonces Qué padre que Super 7 Se haya animado a sacar una Me parece que es una serie de 3 o 4 figuras Que pertenecen a esta serie de cómics En segundo lugar Está esta hermosa figura De Mandalorian En su versión de looks de Hot Toys Que incluye su traje Beskar Metálico Y la verdad El detalle es Increíble Hot Toys de verdad Le sacó jugo a Mandalorian Esta figura no trae un cambio de rostro Al actor Pascal Pero Para el próximo año Va a haber una figura Que sí trae ese cambio de rostro Esta en lo personal Me gustó muchísimo No pude conseguirla en preventa Por fortuna A mitades de año La vi en venta Y corrí por ella El Grogu O Baby Yoda Como todos lo bautizaron Tiene de los mejores esculpidos Que han sacado hasta el momento Esta figura de looks Incluye Esta navecita Okuna Que trae casi toda la temporada Grogu Y además Incluye otra figurita De Grogu Que no tiene piernas Pero con un imán Se acopla perfectamente Y en primer lugar Se sabe Se sabe Quién es el consentido De la colección Hasta el momento Desde que vi la serie De Mandalorian Yo moría Por una figura De The Child O de Grogu O de Baby Yoda En un tamaño Lo más cercano posible A como lo vimos En la serie Jotoy sacó su versión Este año Pero la verdad Hubo muchas quejas Porque su quejada Era articulada Y esto hacía Que se rompiera Que se rompiera Del plástico Y pues son figuras caras Así que Mejor dije paso Fue así Que me decidí Por esta hermosa Estatua De Sideshow Que además Fue la empresa Involucrada En la creación Del poppet original Que utilizaron En la serie Me encanta El detalle De esta estatua Obviamente Como su nombre Lo dice Es una estatua No incluye Nada de articulación Más que En la cabeza De izquierda A derecha Pero de ahí En fuera No tiene articulación En ningún otro lado La ropa Es de tela Una tela Bastante gruesa Y eso me encanta El detalle En el pintado De las uñas Y del cuerpo A mi lo personal Me gusta mucho Si se me hace Muy cercano Al Grogu Que conocimos En la serie Las uñetas De las patitas Están Filosas Al igual que Las de las manos Incluye esta perilla De la nave De mando Que Grogu Solía agarrar Como juguetito Y que además Es bastante icónica En algunos momentos Durante la serie Este collar No lo incluía Realmente Es del animatronic De Hasbro Pero yo Se lo acople Y creo que le queda Hasta mejor Que al de Hasbro Porque al de Hasbro Le cuelga Y a él Le queda Bastante bien Es que miren Esa carita Me encanta también El detalle De los ojos Se ven tan realistas En persona Incluso Se nota mucho Este borde De los ojos Que hasta Da miedo Picarse Lo siento Que le va a doler El pelito El pelito Todo en él La verdad Me pareció Muy Detallado Junto Al mini Grogu Que incluye El Mandalorian De Hot Toys Pues Es bastante Notable La diferencia En el tamaño Grogu Trae un agujerito En el pie derecho Que puede hacer Que encaje En su base La base Está bastante Pesada Pero en la parte De abajo Me encanta El póster Que incluye En esta escena Tan icónica Cuando se conocen Por primera vez Aquí nos menciona Sideshow Que es una figura Limitada Del 2020 Y ellos le pusieron The Child Pues en aquel entonces Recordemos Que no sabíamos Cómo se llamaba Realmente Este Baby Yoda Como lo bautizaron Hacer este top De las 10 figuras Que adquirí Durante el año Fue algo bastante Emotivo La verdad Pues creo que Como personas Aunque se diga Fácilmente Un año Durante un año Se vive Toda una montaña Rusa De emociones A mí En lo personal Cada figura Representa Un instante O un momento Importante De mi vida Estaría bien Padre Que me comentaran Cuál fue Su figura Más significativa A lo largo del año Cómo fue que la adquirieron O por qué Es tan significativa Esto fue todo De mi parte Espero que les haya gustado Nos vemos En la siguiente Es tan significativa